Tu cuerpo muere por mí, y entonces ¿por qué no vienes? Yo soy fanático de ti y de tu movimiento Cuando lo hacemos nos perdemos en el tiempo Bebé, tú me tienes adicto De tu cuerpo yo sigo invicto Ay, mamacita, tú me tienes enviciado Drogas como la Nico me transporta a otro lado Cuando la prendo me pide que no pare Gracias